Hola amigos, soy Sin Master con un nuevo vídeo si es nuevo en mi canal, bienvenido y si no, también. Hoy estamos aquí con Minecraft, el segundo episodio de Minecraft Supervivencia. Ups, con un poquito de lag. Y estamos en 2.0, estamos con Luz, ¿a por qué? Porque es especial 20 subs. ¡Que bien! Tengo bastante madera. Hi, hello, ¿qué tal? Eso, déjalo para ti. Ah, a ver... No tiene madera, no tiene nada, chenera por madera. El camino de la madera perdida. The Way of de... Luz de Luz. El camino... de la madera perdida. Vale, bien por ti. Ahora que lo vienes. ¿Por qué estamos en 2.0? Ya lo sé Y aquí es donde se muestra la inteligencia de Rusia No, no, no Es que se suponía que deberíamos haber grabado este vídeo Aquí donde lo veis, hace como 20 minutos Pero digamos que surgió un arco solitillo Y pues que nos hemos pasado 20 minutos hacia el idiota ¿A que sí? Sí Sí y no Tú coge diabetos solo Ups, lo tengo pacífico de antes Todo el rato tengo pacífico, Max A mí me parece que me ha olvidado cambiarlo A mí me hago yo juego un difícil Yo soy un trope El día que nos conectemos me lo dices Vale Vamos a hacer un poquito de publicidad, venga Tal descarga ya, le vuelve ¿Qué? Tal descarga ya, le vuelve ¡Evolve! Para desconectarse sin locuras ¡Dijo de que es a Machi! Recuerda, ahora, descarga ahora, ¡Evolve! Aquí, tío ¿Ya? ¿Me puedes censurar esa parte, por favor? No Es por si le salta el spam Yo no soy yo, es tuya, solo tuya Tuya, es solo tuya Vete a tu mina Vete a tu mina Vete a tu mina La mina de tu mina Es un corazón Es un corazón O el de Minecraft Cosa me ha corazón de Minecraft Mira, chicos, como me aburro Que me he hecho un corazón de Minecraft en papel Ya, ya ¿Le puedo enseñar el máximo aburrimiento tuyo? No No me des importa lo que yo hago Además del carbón de YouTube ¿Por qué no puedo encontrar un poco de hierro o de carbón? ¿Por qué? Porque eres demasiado feo Sí, lo sé Entonces los materiales huyen de ti Luego, cuando empiece a conseguir, luego me va a sobrar O sea, cuando no lo necesite, me sobrará Como siempre Hombre, hierro nunca sobra Uy, que no Yo todo el hierro que utilizo, lo utilizo para hacer bloques Para guardarlo Y si quiero hacer golems de hierro, pues a la mierda los hago Porque, porque sí, porque me apetece ¿En qué capa estás? En 52 ¿Qué versión estás? 1.5.2 para que no se me hague Ah, qué bien Menos mal que no somos en 53, porque si no, la mayoría de las cosas que has hecho ya están ya en ruedas ¿A que sí? Rompe con el piquel Pero bueno, ¿por qué? Es que eres un repelente humano Temed, Pokémon Temed Repelentes de Pokémon Temed Máximo repelente Ahora llega Álvaro repelente Sein Sein Repelente Ilusia Sí, yo soy un repelente en toda clase, vamos En toda regla Toda clase Se dice en toda regla En toda... ¡Uh, carbón! Car Con carbón En vez de carbón, carbón Dios mío, publicidad subliminal de un viejo al que le tienes que sacar un diente Dios mío No saben qué hacer ya para... ¡Ahí ya! ¡Ja, ja! ¿De dónde salen los sonidos de Minecraft ahora que lo pienso? ¿Qué quieres decir? A mí me sale carbón por las orejas cada vez que juego a Minecraft, no sé por qué Porque en cuanto encuentras carbón, luego ya el resto es sobrar carbón y sobrar carbón Pasas de tener cero de carbón a tener cuarenta stacks Yo creo que lo que pasa con el carbón a mí es que como al verme en los árboles se mueren y asejan carbón ¡Claro, Mario! ¡Claro! Tiene lógica Eso explica muchas cosas ¡Facepo! La crisis del carbón fue porque yo no estaba ¡Pero es verdad! ¡Es verdad! ¿Por qué no te haces casas subterráneas? Aprovechando que estás Minecraft... ¿Qué? Las casas subterráneas son muy mío Casas simuladas en un árbol, casas simuladas en un ordenador, casas simuladas en... ¿Y qué? ¿Un ordenador? Sí Hago un ordenador con lana, eh, y igual ¿Qué te he dicho del móvil cuando estamos grabando? ¿Quién? ¡Socios Hobbits! A menos que sea Cristian Creo que es Cristian ¿Es Cristian? Ahora te lo digo Eh... Sí Me dice conéctate ¿Al qué? Solo dice conéctate Llamaré desde tu esquipe y hablamos con él mientras grabamos, venga Pero que no se entere que estamos grabando, eh Vale Broma telefónica, ¿eh? Broma telefónica, en medio de una partera No, no se entere que... Venga, es, venga Esquipe man Ah, la mierda, es... es... es esquipe man Ya no he sido, he ido a la vibración mejor, ¿no? Da igual Pero venga, llámale favoritismos a mí no me llames y no a ti no que que no me llame, llame broma de telefonía que al curso eh no lo quiere coñer no lo quiere coñer ¡Cójalo! ¡Uh, me acabo de desgadón! Hacen, pon, rompe y pon antorcha Es para que no tardes tanto tiempo No contestaré, lo siento, lo siento que bien Dile por el WhatsApp que podré Skype para ver si Estoy cansado ¿Por qué? Un segundo chicos, nada más que de un problema y ahora volvemos Y chicos, estamos de vuelta, nada, estamos al final Cristian, por lo visto al final, no creo que se conecte pero bueno Eh, fue... Da igual, nada, es un poco necesario técnico Bueno, tampoco ha sido técnico ha sido... ¡Aaah! Bueno, si ha sido técnico ahora que lo pienso si... ¡Has ido viando más a ser mecánico! ¡Dios mío! Me han oído la broma y se han reído los espíritus de Minecraft No lo quería hacer a Dreadnought No ¡Dios mío! ¿Una mini dungeon? ¡Ah, no! ¿Qué has hecho tú? ¿Por qué no me encuentro hierro, tío? Ya tengo carbón Ah, tío, hierro Ya sé, tendré que bajarnos ¿En qué... ¿En qué capa estás? I don't know ¿Qué? Que I don't know ¿A dónde cuesta poner el f3? Mucho me cuesta mucho ¿Qué va a algo? Gracias Yo también Me estoy perdiendo No, me he perdido Me he perdido, sí Ahí está la antorcha de corazón Ah, vale, se sube que hay ¿De noche? Claro que sí ¿Dónde las dan? Las toman No nos pongamos trictos No nos pongamos trictos Hombre, por una vez ¿Te puedo aprovechar? Me estoy domesticando sin comida Espero que hayan crecido mis... Mis mazookes ¿Pues si no te pongas? ¿Te lo puedes comer a ti mismo? No Tienes para hacerte una barra de pan Ahora que lo pienso No Me falta una Oh, en forma de corazón de nuevo Ah, eso es una coincidencia Es el día de los corazones Samaritin voy a hacer un especial Todo corazones en Minecraft Una casa En forma de corazón Un Simaster En forma de corazón Un Mariusa En forma de corazón Aunque yo ya tengo Un corazón muy grande Sí, tendríamos que correr Todo menos eso Oh ¿A que no te atreves De hacer un mini parkour De escaleras? No te atreves, eh Te bifes con los antorchos Yo creo ¿Qué va? No sé de qué me hablas No sé de qué me hablas No sé de qué me hablas Vale ¿Por qué? Porque eres muy tocho Yo quiero perder mi ajala Yo lo primero que hago Cuando tengo eso Es atraer a vacas O algo Ovejas Y todo eso Para hacerme una cama La cama ya tengo Ah Mierda Dejame el dibujo Se aburra mucho No me digas Eso ya sabe mi sucio Hay un zombie quemándose a los Dios mío Hay un esqueleto Esquelético Deja de morirte Coge las flechas Que te dan No necesito flechas Uh, semillas No, semillas Dios mío Te has viciado Ahí hay una petaleta Y te has viciado En la petaleta Dios mío Se ha teletar Se ha teleportado ¿A que sí? ¿Qué dices? ¿Cómo que no? Mira Te he petadas Te voy a poner en un compromiso Eh Decime ¿Qué animal ¿Qué Tiles de oveja Prefieres? Eh ¿Los blancos Negros o grises? Los blancos Porque desde ahí Puedes tintarlos a cualquier color ¿Qué prefieres? ¿Un calamar O una oveja? Eh Una oveja Me sirve para hacer camas Y otros objetos En cambio el calamar no ¿Qué prefieres? Un ¿Cuál es tu amigo favorito? Entre una El zombie es de melee Y además es lento Y estúpido ¿Qué comida prefieres? Eh ¿Arcilla? No ¿Qué ¿Qué? ¿Qué prefieres? Una ¿Cómo se llama esto? Ahora que lo pienso Una esponja O Morir Si tuvieras que hacer un Es decir Si tuvieras que hacer algo Con una antorcha ¿Qué harías? No le puedo comer azúcar No No he intentado yo Deberían hacer una asociación En la que se pudiera comer azúcar Y en la escena es la azúcar mejor De que las azúcares ¡Aaah! ¡Ah! ¡Te podías! Yo siempre Yo siempre que juego a Minecraft Yo es una manía mía Es tener el rey minimap Es una manía mía Yo cada vez Yo Un parvado ¿Sabías que yo me hago casas Osmarinas? ¡Qué bien! ¡Yusa! ¿Qué pasa? Yo soy muy creativo En Minecraft A nadie le importa Por ejemplo Mis casas Están hechas con pistones ¿Qué casas? ¿La de vídeos que no subes? Sí Mis casas están hechas con pistones Que Para saber Dónde está Es decir Para saber Que tienes que hacer Es decir La corriente está debajo De un tal bloque ¿No? Y tienes que ir Probando Es decir Es una casa subterránea Es decir Imposible de descubrir Porque después Tienes que hacer Una cosa Es decir Después tengo Un sistema de restón Esto ya lo he hecho Con creativo No te pienses Que yo soy ¡Encuentro restón! Hacer cosas No Yo soy más de ¡Encuentro restón! ¡Qué bien! Ahora la utilizaré Para No sé Mientras la dejaré ¡Ca! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Si al fin Al fin Acabo acabas Me entrando más que yo ¿Qué? Eso es que es verdad Yo me vicio Yo me vicio comentando Por eso me gusta Tenerte en mis vídeos Te da tiempo Para pensar Lo que tienes que decir O para hacer tranquilamente Las cosas Sin que la gente Se me aburra Vale De verdad Vale Tú continúa Tú continúa Con tu tutorial Vale Pues Os sigo contando Entonces Es una pared Imagínate Es La que he hecho En La que he hecho Es decir Una casa Es un Para que enseñar Mi casa Te he dicho Tenéis que adivinar Cuál de estas palancas Que eran como 50 palancas De lado a lado Tenéis que Tenéis que pulsar Una Una palanca Para que se abra la puerta Y para Es decir Soy tan Como soy yo Si Ya sabe Como soy yo Muy Cabronceter Pues yo Lo que hago Es Hacer Para que Se tenga que embursar Dos veces Es decir Mientras que Tú vas haciendo Todo el rato Abriendo Y cerrando Yo Es decir Antes explotas Es decir Haces Que a la mierda Y después Por si alguien Se atreve A entrar En mi casa Pues No tengo nada Es decir Si quieren Entrar en mi casa Muy bien Pero es una casa Tron No hay nada Dentro Es decir Que bien Tengo una casa Mierda No hay nada Lusa 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 Yo en los huertos Hago algo subterráneas Esa es a que me refiero Dejo agua Es decir Si esto tiene agua Por abajo Buena idea No se de donde La habrá sacado ¿De quien? ¿Sabéis que hay teorías Que dicen que Que una sala de De madera Dura más que una de oro Yo me las creo Yo lo he comprobado Y si funciona Después te digo Que yo me las creo Lo único bono De oro Que hay Es su Es su Pigo Pica bastante rápido Si Pero no pica el diamante Pero pica bastante rápido Pero no pica el diamante Bueno Bueno y también Yo para el que utilice El oro Pues lo utilizo Para Relojes Yo tengo carbón vegetal Que usaré Para hacerme Unas antorchicas Antorchicas ¿Dónde son unas chicas? Antorcha No es verdad Si tú dices antorchicas Lusa 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 Antorchicas Que caliente están Bajando la escalera Lusa Cállate ya Coño No Pones los Luego ¿Qué comento o no comento? ¿Qué comento o no comento? ¿Qué comento? Cuando comentas estupidez Pues me pones los Pues voy a Es con Ah Voy a comentar Es un índice de ese freeway A ver ¿Cuánto llevamos de vídeo? De 22 minutos Vamos a hacer un poco más Y cortamos ya No, no, no No, no Tú sigue comentando Tú sigue comentando No te escucho Venga, venga 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 Es como Vegetta Cuéntame ¡Uuuh! ¡Dol! Vengo preparado siempre ¿Qué te apuestas a que solo es? Nah 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 Toma Has encontrado Un Una cuna de De hierro Oigo zombies cerca Sí Como te hayas dejado La entrada abierta Te vas a Fastidiar Se supone que es de día Pero cuando sea de noche Creo que cerré la puerta No sé Yo creo que la abrís Para hacerme subir Trigo Sí No He hecho esto Nacho Trigor Ministro Yo tengo plantaciones de cacao No estoy ¿Qué? ¿Para qué te sirve el cacao, tío? Para hacer galletas Pero galletas No tienen nada Casi Hombre, pero Yo Entre que tengo un huerto Separado entre todo eso Es decir Encima del huerto Yo soy Es que soy inviciado A mí Dame Yo soy más agricultor Que cada azador Ya me imagino Ya me imagino Pero aquí tiene que haber una dungeon 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 Debajo de tus pies Está la revolución Industrial Estoy muy loco ¡Oh! Vete a dormir Ya no pierdas nada aquí Coge más trigo aquí Coge lo que puedas Vete ya Que si no vas a morir ya No puedo dormir Mientras tenga Mientras me esté muriendo Bueno, pues moriamos ¡Eh! ¡No! Te va a dejar con media vida Yo tengo toda la cola Pon Barra aquí ya Por favor Que no aguanto tanta Te va a dejar con medio corazón Voy a suicidarme De la manera más dolorosa posible ¿Ahogándote? Yep Y así finalizaremos el vídeo de hoy ¡No! ¡Lusa, tío! Quiero terminar el vídeo suicidándome Te voy a dejar con medio corazón Te ahogaste con qué Con un vaso de agua ¡Ja, ja, ja! ¡Crezcan! ¡Crezcan! Tiene poderes mágicos A ver si estoy diciéndolo con ese ¡Crezcan! ¡Crezcan! ¡Crezcan, señores! ¡Crezcan! ¡No! ¡No crezcan! ¡No crezcan! ¡No crezcan, eh! ¡No crezcan! Que viviendo crecido Ya no hay que irse Venga, vamos a terminar Haciéndonos La equipación Correcta Con el hierro Vamos Un pico de toda la vida Y una pala Y una pala Las palas son muy importantes Para vivir Sí, pero las palas No me van a decir Se gastan demasiado la vida Ah, y nos quedamos con 5 botellas Nos ponemos el pico La pala Y a matar la vida loca ¡Viva la pitu loca! Vamos a dar el carbón Nos vamos a dar el mantocha Bueno, y con nosotros Nos vemos el vídeo Un saludito Quieto Que se me haya olvidado Que puedo hacer esto ¡Es verdad! ¡Ah, un arco! Es... Ah, no Una cañetera ¡Puedo comer! ¡Puedo comerte! ¡Miremos el vídeo! ¡Asil! Sí, podremos pescar Como el pescador ¡Nos vemos el mantoiche! ¡Viva la pirita pocao! ¡Viva la pirita pocao! ¡Viva la pirita surrender! ¡Viva la pirita Fair dura! No integrico ¡Viva la pirita cabecara! Gracias.